Bueno, gracias, presidente, gracias, señora ministra, por la comparecencia y saludos a todos y a todas. Hay voces que afirman enérgicamente que los extranjeros están destrozando el país, que los inmigrantes nos lo están quitando todo, el trabajo, la sanidad, la vivienda, las ayudas, que no tenemos ni siquiera para la gente de aquí, porque los de fuera nos lo están robando. Hay quien los llama exagerados, pero yo creo que tienen razón, que hasta cortos se quedan, aunque de lo que no estoy tan seguro es de que nos estemos refiriendo a lo mismo. Es un escándalo, esto es evidente, y hay que ponerle freno. Voy a intentar tratar todos los puntos pormenorizadamente. Con respecto a la vivienda, por ejemplo, es evidente para todo el mundo que la vivienda está fatal en nuestro país, cada vez peor, y que todo esto es por culpa de los inmigrantes, de los extranjeros. En este caso, sobre todo los negros. Imagínense si son negros que se autodenominan Blackstone. Y aunque los que lo dirigen tienen la piel muy blanquita, eso sí. Son un fondo buitre con sede en Estados Unidos, formado por banqueros responsables de la crisis, y que se han hecho millonarios con el sufrimiento de la gente. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan estos fondos buitres, estos negros de Blackstone? Resulta que estos extranjeros llegan, adquieren activos inmobiliarios en el país. El año pasado, Blackstone realizó la mayor operación inmobiliaria a nivel mundial, comprando 30.000 millones de euros en activos inmobiliarios al Banco Santander. Y a través de la SOSIMI, que son las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, un nombre muy espectacular, muy rimbombante, para una herramienta creada por el Partido Socialista en 2009 y reformada profundamente por el Partido Popular en 2012, que sirve básicamente para que la gente con mucho dinero no pague impuestos. No hablamos de una rebaja, hablamos de que las SOSIMI no pagan ni un euro. El capital mínimo social para crearla son 5 millones de euros y el tipo de gravamen es del 0%. Repito, del 0%. ¿Les parece un escándalo? Pues a mí también, porque es que lo es. A ver si va a resultar que, aparte de los extranjeros, que son los culpables de todos, las élites de aquí también tienen algo que ver en todo lo que pasa y algo de responsabilidad en todo lo que pasa. Pues bien, para entendernos. Estos extranjeros se dedican a comprar viviendas. A veces bloques enteros, para después subir los alquileres de forma totalmente abusiva, ganando mucho dinero y expulsando sin contemplaciones a quien no pueda pagar esta brutal subida. Muchas veces, en la mayoría de los casos, son familias humildes y trabajadoras que llevan viviendo en sus casas durante toda la vida. También estos malditos inmigrantes se dedican a comprar viviendas sociales para hacer negocio con ellas. Por eso, cuando uno va a pedir una ayuda o una vivienda social, se encuentra que no tiene. Y efectivamente, es por culpa de los extranjeros, de los fondos buitres, que se lo llevan todos. Ya saben, no tengan ninguna duda, la subida de los precios de la vivienda es culpa de los inmigrantes, principalmente de los negros. Blaston se llama, para ser exactos, y tienen la piel muy blanquita. Con la sanidad pasa tres cuartos de lo mismo. No hay nada que cabree más que ir a la sanidad pública, a la seguridad social y que no te atiendan. O que te den cita para dentro de mucho tiempo, por culpa de los extranjeros que abusan del sistema. ¿Por qué pasa eso? Fácil. El gobierno privatiza total o parcialmente hospitales. Grandes empresas, constructoras principalmente, compran lo que inicialmente era de todos y de todas y posteriormente lo venden a fondos buitres extranjeros. Estos extranjeros, básicamente, se dedican, una vez comprados los hospitales, como ya dije anteriormente públicos, abaratar costes reduciendo plantillas, recortando salarios del personal sanitario y disminuyendo la inversión en material médico, para después intentar vender al mejor postor, ganando enormes cantidades de dinero a costa de destrozar la sanidad pública de nuestro país. Estos extranjeros tienen sus principales centros de operaciones en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, especialmente Madrid, Valencia y Galicia. Como ejemplo perfecto y dato a destacar, apuntar que el Hospital Puerta del Hierro, en Majadahonda, y el Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, ambos en la Comunidad de Madrid, están al 100% en manos extranjeras. Son al 100% propiedad de fondos buitres ingleses y holandeses. Ya saben, cuando no les atiendan decentemente en la sanidad pública, recuerden que la culpa es de los extranjeros, pero de estos que tienen la piel bien blanquita. Y el empleo, por supuesto. La mayor preocupación de nuestro país. Imposible hablar de inmigración, de migraciones, y no hablar de empleo. Que todavía en España hayan más de 3 millones de personas en paro, que no encuentran trabajo, y que los que lo encuentran tengan unos salarios de miseria, también es responsabilidad, por lo menos en parte, de los extranjeros. Extranjeros como Uber, estadounidenses en este caso, ponen en riesgo el sustento de decenas de miles de familias en nuestro país, y a cambio solo ofrecen precariedad laboral y evasión fiscal. Extranjeros como Deliveroo, británicos, mantienen a miles de trabajadores sin contratos, sin vacaciones, sin baja, sin pensión, y sin salario fijo, saltándose a la torera las leyes de nuestro país. Extranjeros como Amazon, estadounidenses también, que se forran a costa de la salud física y mental de sus plantillas. Despiden a quien protesta. Destroza sectores importantes de nuestra economía, como el pequeño transporte, vía falso autónomo o pirateo. Y encima, apenas pagan impuestos en España, y se llevan todos los beneficios fuera. Extranjeros como Ryanair, irlandeses en este caso, que aplica a sus trabajadores el derecho laboral irlandés, aunque vivan en España. Saltándose a la torera también nuestras leyes, y dejando de pagar millones de euros en impuestos. Podríamos estar días enteros enumerando, y aun así, nos faltaría tiempo. No me quiero dejar AENA, por ejemplo, la joya de la corona, nuestros aeropuertos, que fueron privatizados parcialmente, y vendidos por los señores de la banderita de España, a la muñeca, a fondos de inversión extranjeros. Nuestro país ha dejado de ingresar, a fecha de 2017, más de 11.000 millones de euros con la privatización de AENA a fondos buitres extranjeros. 11.000 millones de euros que fueron generados en nuestro país, y que servirían para financiar la sanidad o la dependencia, pero que volaron a manos extranjeras. Por supuesto, con el regalo añadido, como siempre, de la pérdida de más de 1.000 empleos por la privatización y la precarización alarmante de las condiciones de los trabajadores que se quedaron. Un ejemplo son los trabajadores de PMR, de ayuda a la movilidad reducida, que están en unas condiciones de propias del siglo XIX, pero podría poner muchos más ejemplos. Estos inmigrantes, estos extranjeros, sí que hacen daño de verdad a nuestra economía. Y lo peor es que parece ser que tienen cómplices españoles. No podía dejarme fuera a las empresas energéticas. Endesa es el mejor ejemplo, tal vez. Era pública, fue privatizada y ahora está en manos de capital italiano. O sea, que son extranjeros los que deciden sobre el precio de la luz que pagamos millones de familias, cada vez más elevado, por cierto, y también sobre los cortes de luz. Todo muy patriótico. Todos estos extranjeros, todos estos inmigrantes vienen a nuestro país a hacer lo que les da la gana. Y claro, las consecuencias las pagamos las de siempre. La gente trabajadora, que nadie se acuerda de ella, que tiene colores de piel muy distintos, ideas muy diferentes también, pero que pagan sus impuestos religiosamente y que sacan el país adelante y las pasan canutas para llegar a fin de mes. No cabe duda que nos encontramos ante una crisis migratoria grave, sin precedentes. La migración de nuestra soberanía como país, de nuestra capacidad democrática para tomar decisiones autónomamente, de nuestro dinero público y de nuestros derechos. Desconozco si la mayoría de las personas que están detrás de los fondos buitres son blancas, negras, amarillas o azules. Y es que tampoco me importa. Lo realmente importante es que lo mejor del país está en manos de poderes extranjeros y tenemos que recuperarlo. Da verdadero repeluz, por no usar otro término, ver cómo los patriotas de banderita en la pulsera venden nuestro país a trozos, a poderes extranjeros sin ningún control y después, cuando los servicios públicos no llegan, cuando no alcanzan para la gente, para la mayoría social de nuestro país, le echan la culpa a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que tienen un color de piel diferente o que nacieron en lugares diferentes. Un gobierno digno, sin complejo, que defendiera nuestro país, obligaría a Ryanair, a Amazon, a Deliveroo y a muchas más a pagar sus impuestos aquí y aplicar la legislación laboral española para que sus trabajadores pudieran vivir dignamente. Legislaría para impedir que los fondos buitres subieran el precio de la vivienda sin ningún tipo de control y que recortaran nuestra sanidad pública. Eso es lo que haría un gobierno digno. Y, por supuesto, mientras hiciera todo eso, habilitaría vías seguras y garantizaría el derecho internacional asilo para que no siga muriendo más gente haciendo lo que ya hizo la generación de nuestros abuelos y nuestras abuelas, la generación de nuestras madres y nuestros padres y la mía propia, la nuestra propia, que no es otra cosa que dejarlo todo para irse fuera a buscarse los garbanzos. Eso es lo que haría un gobierno decente. ¿Cómo es la frase que suelen algunos usar mucho? No somos racistas, pero, pues eso, pues nosotros tampoco lo somos. No tenemos ningún problema con las empresas y los capitales extranjeros. Ahora bien, si vienen aquí, tienen que respetar nuestras costumbres, nuestras leyes y nuestra forma de vida, como dicen ustedes de las personas. Si vienen a robar, si vienen a no pagar impuestos y a quitarnos el trabajo, la sanidad y la vivienda, que no tengan ninguna duda que enfrente van a tener un pueblo digno, a un país orgulloso de sí mismo que no lo va a permitir y que tiene claro quiénes son los verdaderos responsables de todo esto. Y acabo ya con unas pequeñas preguntas concretas para que usted pueda responder más allá de la argumentación política que ha hecho. Primera, ¿cuál es el protocolo de primera acogida que se está aplicando a las personas llegadas a las costas andaluzas y qué criterios se están aplicando para trasladarlos a otras ciudades? ¿Son avisadas las entidades de la ciudad de recesión de estos traslados o está habiendo algún tipo de coordinación con la Cruz Roja como entidad que gestiona en primera acogida tanto en origen como en destino? Segunda, ¿qué coordinación se está estableciendo por parte del Ministerio con los ayuntamientos que son los que están teniendo que hacerse cargo de las personas que ian en patera bien a sus costas o bien después de ser trasladadas desde los lugares de llegada? ¿Está el programa de acogida financiando sus traslados? Y tercera, ¿qué valoración le merece al Gobierno las críticas realizadas por las organizaciones de derechos humanos como APDA, Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, respecto a la falta de atención en primera acogida de mujeres recién llegadas a España? Denuncian falta de medios, atención deficitaria sin facilitarles ni siquiera pañales, etcétera. Me quedan, me gustaría que me respondieran a estas preguntas, me quedan más, pero supongo que habrá un turno de derecho a réplica. Muchas gracias. Bueno, pues las hago ya y así las contesta todo, mucho mejor. ¿Qué papel nos puede decir usted, qué papel juega el Ministerio de Trabajo que usted preside en la gestión de los centros de atención temporal de extranjeros, Cate, que se están abriendo? Si bien dependen políticamente del Ministerio del Interior, ayer el ministro nos remitió a nuestro grupo parlamentario a su comparecencia para saber cómo se están organizando y nos gustaría que nos respondieran. ¿Qué sistema de control tienen sobre la acogida que se está estableciendo y las denuncias que hay en entidades en ciudades como Bilbao, Madrid o Barcelona de personas que se están quedando literalmente en situación de caída? ¿Y piensa el gobierno admitir las recomendaciones del defensor del pueblo para la remisión de familias, sobre todo de familias con hijos a cargo devueltas por el sistema de Dublín? Estas son las preguntas y la argumentación política que tenía mi grupo parlamentario y muchas gracias de antemano por la respuesta. Gracias. Gracias.